Y que lo que llegó el clima, clima produciendo, y que lo que Andamos en la calle como jerry, estamos ready, estamos heavy Andamos en la calle como jerry, estamos ready, estamos heavy Si, ahora soy yo que tengo el control, clima, tú velo, dice Dice, dice. Es lo que tu dices palomo que no te entiendo Yo rompo tu bocina Manito contigo así crochet Mejor de las tarimas También de todos los conciertos Tranquilo esa bandija que te pasa no te siento Ritmo de Zino Eso fuck a mi vecino Ritmo de Zino Eso fuck a mi vecino Ritmo de Zino Eso fuck a mi vecino Eso fuck a mi vecino Eso fuck a mi vecino